Los planes de Putin sobre los Estados Unidos de América Mis amigos, Putin planea extender el conflicto belico más allá del Donbass, afirmando que está preparado para una confrontación aún más extensa. La jefe del Servicio de Inteligencia de Estados Unidos, Abril Hans, comparece ante una comisión especial del Senado de ese país, para entregar un informe sobre las amenazas globales y la información que tienen los cuerpos especiales sobre el tema. En ese sentido, la funcionaria se refirió a la actual confrontación bélica que se libra en territorio vecino, y que ha tenido su punto álgido desde que, el pasado 24 de febrero, el gobierno ruso ordenó el despliegue de una operación especial, invadiendo y destruyendo buena parte el territorio de ese país, generando a su vez la crisis de refugiados más grave en lo corrido del siglo XXI. Aunque en múltiples escenarios se ha hablado del interés de Rusia traducido en establecer el dominio y soberanía sobre los territorios de la región del Donbass para hacer valer un referendo realizado por sus habitantes en 2014, y que no es reconocido por Kiev, la líder de la inteligencia estadounidense, ha señalado que las evidencias que tiene Estados Unidos sobre la situación, denotan que los intereses del Kremlin irían más allá del control de ese territorio. Según estimó Abril Hans, de igual modo, en las declaraciones entregadas ante el Comité de Servicios Armados del Senado este martes, Abril Hans también respondió a la información que tiene la inteligencia estadounidense frente a las posibilidades de que el régimen de Moscú comience a implementar armas nucleares en el conflicto, al que, la mayoría del mundo occidental, ha respondido con la imposición de sanciones económicas a Rusia, y la entrega de armas y ayuda humanitaria a Adversario y sus países vecinos. En ese sentido, Abril Hans afirmó que el presidente ruso, Vladimir Putin, solamente estaría dispuesto a implementar el uso de armas nucleares en casos en que se vea en medio de una amenaza existencial. Sobre el particular, la funcionaria adujo que desde el gobierno de Moscú cuentan con que los países occidentales, desgastados por la situación y con su deseo de no intervenir directamente en el conflicto, terminen por debilitar su apoyo a su adversario. Según Abril Hans, lo más posible es que el presidente ruso no sea disuadido, afirmando a su vez que la situación que se avizora es que éste escale el conflicto y redoble sus operaciones con su adversario, recordando que uno de los temores que llevan al Kremlin a emprender este conflicto bélico, se integre con Estados Unidos y la OTAN. Para la funcionaria, Putin percibe esto como un conflicto bélico que no se puede dar el lujo de perder. En sus declaraciones, la líder de la inteligencia estadounidense también sugirió que en el marco de este conflicto, el gobierno de Moscú podría incluso imponer la ley marcial en su propio territorio. ¿Y tú qué opinas? Déjamelo saber en los comentarios, gracias y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América.